... Hoy se instaló en la Universidad de Antioquia la Asamblea de la Juventud, convocada por los integrantes de la plataforma de esta población. En la primera Asamblea Juvenil se perfilaron recomendaciones de política pública a la administración municipal y a los diferentes actores que impactan en la vida cerca de los 545 mil personas entre los 14 y los 28 años de edad que residen en Medellín. Esta es la primera vez que estamos teniendo la Asamblea y le estamos apostando porque sean estas voces escuchadas. Posteriormente hacemos una comisión intersectorial, los estaremos preparando también el próximo año, les estaremos haciendo ese acompañamiento para que posiblemente esos sean los jóvenes que van a ser reconocidos en la CMJ en el 2020. En la Universidad de Antioquia se conformaron cinco mesas temáticas donde los jóvenes se reunieron según sus intereses para debatir y construir propuestas alrededor de los retos y soluciones a los problemas de la ciudad. Es un espacio de participación en el que las voces de los más de 500 mil jóvenes de la ciudad son escuchadas por medio de nosotros los participantes. Discutimos temas en cuanto a la salud, la seguridad, la diversidad, participación y políticas públicas de nosotros los jóvenes en general. La Asamblea de Juventud deberá ser convocada de manera semestral según la Ley Estatutaria de Juventud.